Vive y siente, nuestro diario occidente, vive y siente el occidente colombiano. Nos saludamos desde la sala de redacción del diario occidente, un llamado alias Alfonso Cano Máximo Cabecilla de las FARC para que se desmovilice, hizo el ministro de defensa nacional Rodrigo Rivera Salazar tras la exitosa ejecución de la operación Sodoma en la que fue dado de baja alias el mono Jojoy, quien llevaba 42 de sus 59 años de vida vinculado a la guerrilla de las FARC, o hoy conocido como sanguinario y desalmado. Era buscado por las autoridades colombianas desde hace 20 años y fue abatido en un operativo realizado esta madrugada por la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía. El diario occidente es el primer periódico gratuito diario de Colombia, lo encuentran en puntos de alto tráfico y en internet ingresando a www.diariooccidente.com.co Diario Occidente, siempre con la región, siempre contigo.